Bueno, Alan, sos de la Escuela Agraria y Sara, de la Escuela Secundaria 9. El normal. El normal, bien. Bueno, a ver, quien quiera, cualquiera de los dos, si quieren me pueden empezar contando puntualmente qué proyecto ha presentado ustedes como representantes de cada una de las escuelas y después vamos ampliando. Bueno, hoy se presentaron ocho proyectos, creo, o nueve en total. Yo presenté un proyecto muy lindo, muy simple, que era sobre poner árboles en los patios de los jardines infantiles que no tenían. Entonces hubo muchas escuelas, jardines que no tenían y, bueno, esperemos que el proyecto se lleve a cabo el año que viene, así ya empiezan a romper el concreto de los patios y a plantar árboles. Hablamos de jardines de nivel inicial, no de jardines maternales. No, no, jardines de nivel inicial. Para que quede claro. ¿Y por qué presentaste, Sara, este proyecto? Tú has recorrido distintos jardines donde te diste cuenta que hay demasiado cemento, ¿no? Exacto. Me comentaron que había un jardín, creo que era el 911, que el patio era puro concreto. Que no tenían ninguna clase de sombra en la época de primera verano y que pusieron una lona, pero levantaba mucha temperatura. Entonces, a veces, en noviembre, los alumnos se retiraban antes por las altas temperaturas, era sofocante. Y entonces pensamos, con mi comisión, que romper el concreto y poner árboles sería una solución a largo plazo. Bien. Y lo mismo ocurre cuando arrancan, ¿viste? En fines de febrero, no sé cuándo tocar este año, principios de marzo. Me acuerdo, no sé si fue el año pasado o el anterior que nos agarró una ola de calor importante y que uno o dos días se habían suspendido las clases. En todos los colegios, imagino, en esta situación debe ser todavía más difícil de soportar, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Digamos, ¿qué expectativas tenés? Porque calculo que no... Contame cómo es el sistema, una vez que ustedes tienen la sesión y presentan estos proyectos. Cuando nosotros tenemos la sesión, obviamente vos presentás el proyecto, el visto, el considerando y el articulado, que sería lo que vos estás pidiendo, y se somete a votación. Si se aprueba, por la mitad más uno, se lleva a lo que sería al Consejo de los Adultos. Sí. Si lo aprueban, después se dirige a donde tenga que dirigirse, en mi caso, al Consejo Escolar. Y el año que viene, idealmente, lo reciben y de ahí lo llevan a cabo. Bien. La verdad que yo considero que el proyecto es muy necesario porque son en los que no tienen sombra. A ver. Y se aprobó, por suerte, así que todo muy bien. Tuve algunas preguntas que fui respondiendo en la sesión y nada, esperemos que estos niños puedan tener sombra. Bien, no se generó debate, la idea es que todo siga su curso natural. Sí, es esperable. Bueno, Alan, contame, ustedes desde la Escuela Agraria. Por nuestro lado, pedimos la extensión de la línea roja y la línea azul, que serían las más cercanas. Fue un anexo con la Escuela 23 y la Escuela 12. Este proyecto sí tuvo mucho debate por el tema de las paradas del colectivo, el gasto económico que tendrían. También preguntaron sobre el tema de la SUBE, si tendría un aumento, quién recibiría estos beneficios. Pero, gracias a Dios, la SUBE pudimos manejar muy bien, contestamos y fue aprobado por la mayoría. Fue aprobado. Hablamos, entonces, de la línea roja y de la línea azul. Azul. En el caso de la línea azul, sería una extensión y la línea roja es abrir una nueva rama, sería como cambiar el recorrido. ¿Por qué? A ver, si yo no me equivoco, la línea roja es la que va, viene del barrio de los almendros, hace todo Benito y el derecho, agarra áreas. Pasa por allá. Sí, al fondo, sí. Claro, porque pasa por muchas instituciones, por jardines además, y no tiene una parada fija. En nuestro caso, pasa la línea roja, la más cercana es la roja a nosotros. Sí. Y nos deja a cuatro kilómetros atrás de la escuela. Tenemos que pasar por una calle de tierra que no tiene iluminación y la verdad que es muy peligroso pasar por ahí a las siete de la mañana. Bien, imagino, sí. Sobre todo en invierno. Sobre todo en invierno. O bueno, te toca un día de lluvia como ayer o antes de ayer y también se embarran todos. Bueno, y se generó debate por esto que me estás comentando, pero después, digamos, se pudieron acomodar. Sí, claro, las pudimos responder bien, llevarlo bien y gracias a Dios lo aprobaron. Bueno, chicos, yo decía recién que esta es la segunda sesión. Sí, sí. En la primera sesión estuve con tres representantes de ustedes también aquí que me contaban un poco por qué se habían comprometido con esto de ser concejales estudiantiles, qué pretendían para el futuro de la ciudad, ¿no? De alguna manera, vos recién me contabas, bueno, después si todo se aprueba pasa al Consejo de los Adultos, que son los concejales que todos conocemos, ¿no? Y esto les quería preguntar yo a ustedes, digamos, cuál es la sensación que tienen, por qué decidieron comprometerse y cuáles son las expectativas a largo plazo, a corto, mediano plazo, ¿no? Bueno, yo personalmente disfruto bastante lo que es el Consejo porque es como analizar Junín y ver tal vez qué problemáticas tiene o qué le falta y también a partir de eso vos crear una solución de plantear un proyecto que resuelva eso y también llevarlo a votación, obviamente, y si se aprueba, de que salga la luz y poder ver cambios. Y sí, hay que pensar que de alguna manera hoy ustedes representan a la ciudad desde los concejales estudiantiles el día de mañana. Si alguno entra o sigue en política, podrá representar a todos nosotros, que somos los vecinos de la ciudad, desde el cuerpo del Consejo Deliberante. ¿Les gusta la política? Sí, la verdad que sí. Yo la disfruto, sí. Claro, disfruto el debatir, el cambiar opiniones. Yo, este es el segundo año que me pongo en votación de mi escuela, es el primero que gano, pero siempre estuve ahí como ayudando a los que estaban acá, tirándoles ideas, más que nada para el mejoramiento escolar nuestro y de Junín, porque en sí somos los jóvenes los que más conocemos a Junín porque lo vivimos recorriendo y vemos cada una de las dificultades que hay. Bien, y a la hora de presentar proyectos, digo, tienen que presentar uno, ¿no? Supongo, uno por escuela o por concejal, digo, se les ocurren, me imagino esas cabecitas, ¿no? Mil cosas juntas, ¿no? A la hora de mejorar, justamente, digo, pero tienen que elegir uno. ¿Cómo hacen? ¿Cómo lo manejan? Hay comisiones. Sí. Antes de cada sesión, vos tenés una idea, entonces le preguntás a un concejal adulto. Ajá. Yo tengo esta idea, ¿dónde la puedo plantear? ¿Dónde la puedo seguir desarrollando? En mi caso, como iba a dirigir al Consejo Escolar, ahí me derivaron a la Comisión de Educación, Salud y Género. Sí. Entonces, en esa comisión, vos tenés dudas que podés plantear y te van diciendo cómo armar el proyecto. Y, de última, si tenés que hablar con alguien, ¿a dónde ir? Como, por ejemplo, para la anterior sesión, yo tuve que ir a hablar al Consejo Escolar para consultar algo acerca de una rampa y, nada, y de ahí ver si es viable o no. Bien. ¿Y en tu caso, Alan? Claro. Yo, por mi lado, tuve que ir a la Comisión de Obras Públicas y Transporte, ambas veces el primer proyecto que presenté también, porque fueron las iluminarias dentro de la institución y la avenida que nos pasa por el costado. Y también te van ayudando, los concejales se toman el tiempo de ayudarte, mirar los proyectos, cambiarles, decirte, mirá, tenés que poner esto, podés hacer esto. Tenemos un gran apoyo de ese lado. Eso es importante. Sobre la marcha se aprende, obviamente. Sí. Y, bueno, ¿cuántas sesiones les quedan? ¿Una más? Una más. Una más. Una más. ¿Qué es? Un encuentro y una sesión. ¿En diciembre, supongo? No. Todo en noviembre. Ah, todo este mes. La próxima semana tenemos el encuentro y la otra tenemos la sesión final. Exacto. Bien. Y me quieren contar, antes que los despida, de algunos otros proyectos que han presentado otros representantes de otras escuelas. En esta sesión se presentó un proyecto para un autódromo donde menores podrían ir a aprender a manejar, que también recibió bastantes objeciones. Recibió bastantes críticas por el tema de la seguridad, de dónde se sacarían los vehículos y demás. Sí, sí. Si un menor choca un auto, de quién cubre ese gasto, cómo se financia. Pero, finalmente, se aprobó. La concejal que presentó ese proyecto se supo defender y las respuestas fueron buenas. Así que también eso. Y también hubo apoyo del lado de otros concejales, tirando ideas ahí en el proyecto, como para ayudarlo a defenderlo. También. Luego, bueno, el mejoramiento de rampas y todo lo que sea sitios para... Accesibilidad. Sí. Enfocado en la ciudad, en todo lo que sería, por ejemplo, semáforos, con braille, más rampas por toda la ciudad. Y bueno, eso es ahí donde se demuestra la verdadera inclusión. ¿Qué pasa con esto de las campañas de difusión del Plan Bio, que estoy leyendo acá, por ejemplo, que lo presentó la Escuela 7? Bueno, eso, aunque yo no lo voté, la verdad, estuvo muy interesante porque, si bien en Junín tenemos la ley que daría como una comunicación del Plan Bio, no está tan vigente. Eso del Plan Bio es un camión de extracción, pasa por todo lo que sería estaciones de servicio, restaurantes, escuelas y demás, a recolectar todo lo que sería aceites, biodegradables y demás, para llevarlas a que hagan un combustible orgánico. Claro, sería. Y mismas aceites también que se pueden reutilizar. La famosa aceite mezcla que todos conocemos sale de ahí. Bueno, ¿tienen algo? No quiero que me lo cuenten, digo, pero ya para la próxima sesión, ¿tienen algo pensado? Yo sí. Sí, yo también. Trabajan todo el tiempo. Claro. Sí, no, algo con algo hay que cerrar, obviamente, la última sesión. ¿Puedo dar un...? Lo que digas, lo que quieras. Para eso están acá. El mío es sobre el financiamiento de lo que serían competencias, como por ejemplo las Olimpiadas de Biología, de Matemática y de Química, para que, bueno, existe un fondo de financiamiento educativo y que aunque sea te curan un porcentaje de lo que vos necesites. Pero bueno, aún se está desarrollando y hay bastantes puntos para arreglar. El mío está todavía guiado a lo que sería Vialidad, que es el parque industrial. La entrada al parque ecológico frena muchos camiones, lo cual no nos permite ver hacia la ruta. Y también a la mañana hay camioneros haciendo sus necesidades ahí y la verdad que no es lindo pasar por ahí. Sí, me imagino. Lo tuyo va más por ese lado porque es la escuela agraria, ¿no? Obviamente, entiendo. Tiene que ver con eso y mejorar ese sector y esa situación. Y la reunión que me dijeron que van a tener, ¿de qué se trata? ¿Va a ser antes de la última sesión? La comisión. La comisión, claro. Ahí vos planteás el proyecto y te van a ser a una comisión de obras públicas, como la mía que es de educación, salud y género, de medio ambiente, y ahí lo vas desarrollando. Depende de qué se trata el proyecto, le van dando forma. Claro, y ahí ves si es un proyecto de comunicación, de ordenanza, porque hay tres tipos, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Sí, tres tipos. La mayoría son de comunicación porque vos estás pidiendo a un directivo que haga algo, entonces... Exacto. Solamente es el departamento ejecutivo, ¿no? Exacto, o el consejo escolar, si es algo acá más cotidiano. Claro. Y el de ordenanza es más que nada para cambiar una ley y demás, que no lo utilizamos mucho porque es algo bastante complicado de defender. Sí, de un nivel mucho más alto. Sí, claro, seguro. Bueno, ya llegarán a ese nivel. Sí, esperemos. Chicos, ¿en qué año están ustedes? ¿Qué edad tienen? Yo estoy en mi último año. ¿En sexto? Yo quinto, me faltan dos. Bien. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias. Imagina, no sé si se ha hecho larga la sesión, arrancó a las nueve y llegaron corriendo, no sé si les dimos tiempo, pero bueno, agradecemos. No, sí, sí. Es importante conocer también la voz de los jóvenes, son el futuro. Gracias. Gracias a la próxima. Gracias. 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 Gracias.